Hola cocinillas, bienvenidos un día más a la cocina de Fran. Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla pero muy rica. Pez de espada a la plancha con ajil y mojil. Así que vamos al lío. Dentro, intro. Por aquí os dejo los ingredientes para dos personas. Dos filetes de pez de espada, perejil fresco y dos dientes de ajo. Bueno cocinillas, pues estos son nuestros ingredientes. Dos filetes de pez de espada, un ramillete de perejil fresco y dos dientes de ajo. Vamos al lío. Vamos a empezar haciendo el ajil y mojil. Y tenemos aquí nuestras ramas de perejil que hemos lavado debajo del grifo y le vamos a quitar todos los tallos gordos. Ahora vamos a hacer un pequeño reguño y vamos a ir cortando hasta que se quede muy finito. Si hace falta repasar, se repasará. Vale, ya tenemos picado nuestro perejil y ahora vamos a picar los dientes de ajo. Igual en daditos muy pequeños. Si hace falta repasarlos, se repasará. Así que como siempre, primero en láminas, luego en bastones y luego en daditos. Vale, ya tenemos listo nuestro ajito con nuestro perejil. Y ya solo nos queda añadirle un poquito de aceite de oliva virgen extra. Así, y revolverlo bien. Y hacer un ajil y mojil es tan sencillo como esto, pero le da un toquecito a los pescados a la plancha espectacular. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar a la sartén. Vale, vamos a utilizar una sartén grande para usarla a modo de plancha y la vamos a poner a fuego fuerte. Vamos a añadirle sal al fondo de nuestra sartén. Y así evitamos añadírselo al pescado. El pescado no necesita mucha sal. Vamos a esperar a que se caliente. Y aquí tenemos preparados nuestros filetes de peces para. En cuanto se caliente un poquito, vamos a añadirle una gota de aceite. Pero muy poquito. Y en cuanto se caliente, le añadimos el pescado. Y si habéis llegado hasta aquí y os está gustando mi contenido, dadle un like al vídeo y suscribiros activando la campanita para que os notifique de todo y no perderos nada. Seguimos con la receta. Bueno, lleva dos minutillos la sartén y está empezando a calentar. Vamos a añadirle los filetes. Así. Y así. Que entren los dos si puede ser. Le vamos a añadir una gotita de aceite de oliva virgen esta por encima. Para que a la hora de darle la vuelta también lo marque por esa cara. Y ya está empezando a cocinar. Lo vamos a dejar aproximadamente un minutillo y medio por cada cara. Pero esto va en gusto de cada uno. Si os gusta un poquito más hecho, pues más. Así que enseguida nos vemos. Bueno, pues lleva un minutillo y medio por cada cara. Y esto ya está listo para servir. Así que con mucho cuidado. Que no se desmonte el filete. Lo añadimos a sus platos. Vale, estos filetes así ya están espectaculares. Pero ahora les vamos a añadir el ágil y mojili. Así, bien separadito por todas partes. Y bueno, cocinillas. Pues ya lo tenemos. La prueba de que con muy poquito se puede hacer mucho. Pez espada con ágil y mojili. Y bueno, esta ha sido nuestra receta de pez espada con ágil y mojili. Podéis probarlo con cualquier pescado que queráis hacer a la plancha. Con un bacalado, con una lubina dorada. Con lo que queráis va a estar buenísimo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.